chan 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 hello más panfilos cómo están los había extrañado bastante dijeron y ese feo quién es mejor me pongo la máscara no para no espantar tanto jejeje bueno pues bienvenidos aquí a ya estujas los tenía un poquito abandonados pero la verdad quería hacer como que ya mi mi lugar donde voy a estar sentado platicando con ustedes y pues como ven aquí atrás hay carritos hot wheels para verdad los he extrañado mucho no he hecho vídeo porque pues he estado meditando algo y pues también platicando con este carlos que hemos estado hablando diariamente de muchas cosas y pues me ha dado consejos de que a mí me encanta hacerle los vídeos para ustedes pero que es que los haga con más calidad dice porque cómo se llama ustedes se lo merecen y pues sí o sea tiene toda la razón pero antes de eso ya saben estás en ya estufas y empieza el intro bueno ya volvimos mis panfilos y pues hoy el vídeo va a tratar de de mis carritos hot wheels que coleccionó y que bueno va a ser referente a los de este batman y también algo que encontré esta semana que dije wow kawabonga pero bueno ahí les voy a dejar el videíto a lo mejor ahorita o al final no lo sé pero vamos a empezar con este videíto chidongo bolongo no sé pero ya ando con más actitud ya me está yendo más o menos en que me caiga tantito trabajo pero lo que cuenta de actitud y pues vamos a empezar bueno primero pues tengo estas dos de star wars son de hot wheels y pues las tengo ya de de hace tiempo no lo sé ni abierto ni nada pero bueno esto va a ser referente a batman pues vamos a empezar con los carritos de batman y bueno algunos otros que he conseguido esta esta semana o la semana pasada que pues no he subido vídeo porque les digo ando preparando todo como que para la cocina bueno para las recetas mejor dicho y algo mejor de la primera va a ser una pizza y luego una bebida que vi de otro youtuber y pues como se llama vamos a ver como que era bueno yo la voy a modificar porque él la hizo así como que para niños pero yo la voy a hacer para niños grandes porque pues somos unos niños grandes que queremos pero bueno vamos a empezar estos son dos carritos son diferentes versión les voy a acercar así porque creo que la luz está es este y este y este de la película de batman la trilogía de begyins y hoy el caballero nocturno asciende y pues este me encantó este me lo tope en copel hace creo un año a lo mejor un poquito más qué tal esto scooby doo con batman scooby doo papa aquí hay uno que me está hasta empolvado este me lo tope en en un rodante cinco pesitos me me costó y pues es el de batman animated la serie que esa serie se las recomiendo bastante a mí me me gustó y si la puedes conseguir en dvd que mejor este es otro otro carro creo que este es basado bueno creo que este es basado en los cómics si no hay corríjanme tengo la versión blue o azul la negra bueno color plata pero bueno color así como gris gris opaco como el de iphone este si es color plata como pueden ver y pues este me lo acaba de topar esta semana junto con los de kawabonga jaja jaja mire se ve se ve algo padre no me gustó bastante el dorado no es así como que mi fuerte en cuestiones de de joyería o los relojes pero se ve se ve padre luego voy a andar brin brin ju 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 ok bueno este es de la de la película de tim burton es una variación y pues me gustó bastante la verdad está está detallado otro que me tope que este también me me encantó porque pues es de la serie serie viejita actuada creo que es de los 60 o ahí dejo el dato a poco no no está chido este este batimóvil a lo mejor voy a dejar fotitos en la esquina o algo porque pues no como que no enfoca bien a la cámara este es de la liga de la justicia no sé si viera la película es el el batimóvil que está está chido la verdad no tengo muchos de la verdad aquí de atrás pueden ver que tengo más más hot wheels y si les gusta este vídeo pues ahí hay otro referente a más más hot wheels que que tengo miren este es también de la serie animada como el que conseguí en en el rolante o tianguis pero esta es versión azul se ve se ve algo algo chido y pues este es un tesuelito que que tengo bueno me le digo así porque es difícil aquí en mi zona encontrar th o super th porque pues se lo acaparan mucho y bueno la mala fama que tiene es de que mucho mucha gente que pone los carritos de hot wheels aquí en tampico madero y la región pues ya tiene trato con algunas personas y pues ya todo todo lo tienen acaparado hasta eso lo platicé con cargos de tube radio mi gran amigo y pues llegamos a esa conclusión mi varios coleccionistas dicen lo mismo o sea de que ya están ahí apalabrados con los de juguetería o con los que acomodan y pues ya o sea se quedan con lo más chido pero bueno esperemos que eso acabe porque pues nosotros somos coleccionista y pues la verdad la emoción que sientes cuando llegas y encuentras algo que querías te quedas de que guau que chido no o sea lo encontré y lo aprecias más pero bueno miren este es también de la serie animada pero como pueden ver aquí ay a ver si sale bueno aquí tiene el logo o la framita de la th y pues aquí también se le nota bueno le voy a intentar tomar foto y lo pongo aquí pero este es un th que bueno para hacer batman pues yo me salió excelente esa esa partida pero bueno ya acabé con los de batman como les digo tengo muy poquitos acaba de comenzar a coleccionar creo que llevo un año y pues con eso que colecciono más cosas pues no puedo así como que comprar tanto de algo pero bueno o sea ya estoy seleccionando que es lo que más voy a buscar en cuestión de hot wheel quiero encontrar de películas animadas películas actuadas y de caricaturas que vimos en nuestra infancia o en esta época como aquí puedo dar un ejemplo miren el carrito de snoopy este batallé bastante para conseguirlo pero en el rodante de germinar ahí en el video que ya subí creo que que ahí menciono donde donde lo compré no recuerdo si fue con jorge romero no sé si es un señor que se pone ahí en la laguna del carpintero pero bueno ese me encanta ya casi llegamos ya casi llegamos a lo sabroso sabrosín sabrosón miren como les digo de películas rápido y furioso aquí pueden ver este carrito mercedes que está muy padre y pues de la nueva serie de Netflix y pues de la nueva serie de Netflix está este este carro que es el Ion Motors Treasure si lo dije mal pues sorry ahí corríjanme ahí está el protagonista el carrito con todo pero bueno ahora ya casi llegamos ya casi llegamos amigos y ustedes cómo le están pasando espero que estén muy bien que estén sanos que estén disfrutando con su familia y pues yo estoy muy bien con mi familia con mi perrita que la estoy cuidando y jugando mucho a ella le encanta mojarse bañarse y pues en las tardes calorosas que hemos tenido aquí en en Tampico pues me la paso ahí bañándola bueno ahí con la manguera jugando y revolcándonos miren este es de a ver de qué es ahí déjenme los comentarios pero bueno aquí está de Star Trek la nave esto también andaba buscando los que no he encontrado son los que no he encontrado en Tampico son los que no he encontrado en Tampico y el carro de cazafantasmas ojalá lo pueda encontrar porque soy coleccionista y este también es de 75 aniversario de de Mattel la verdad o sea me sorprendió de que había muchos carritos fue en del sol que lo conseguí y pues al segundo carrito que quité aquí estaba y bueno para mí se me hace muy padre tener este de 75 aniversario de Mattel que ahí viene marcada varias varias cosas como de barbie hot wheels aniversario y bueno pues ahí ahí les voy a dejar como que que viene en grande porque ahorita ya no traigo el lente pero bueno buenas tardes amigos de ya estufas aquí andaba en el súper no vine a eso vine por leche y por carne y miren lo que me topé o sea no se lo van a creer pero me topé a las tortugas ninjas le llamé a mi amigo Carlos y también ahí llevo llevo la suya amigos así que tuve la suerte de toparme las tortugas ninjas y ando inspeccionando que más hay aquí en los carritos de hot wheels pero bueno ahí por si andan en los arterios están llegando los hot wheels y pues para que vayan rápido bueno si van al súper porque acuérdense que estamos en contingencia bueno bye bye panfilos bueno pero ya llegamos a lo que les había dicho que hasta le compré a mi buen amigo Charlie a Carlos le marque en ese momento y le dije oye sabes que encontré las tortugas ninjas una va a ser para abrir y una la quiero pues para tenerla cerradita la verdad o sea me siento muy muy contento de tener esta esta band de las tortugas ninjas porque me recuerda a mi infancia o sea era muy emblemática esta esta camionetita y hasta aquí adelante trae de tortugas pero bueno ahí como quieres dejo unos cross ups y pues esta ha sido mi cacería bueno esto fue lo mejor que salió en estas dos semanas que ahí van a ver en el video que voy a poner pues que andaba comprando cosas para aquí para casa y pues empiezo a ver que que un joven está con una caja de 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 mattel y pues los está poniendo bueno de los de hot wheel ahí los está poniendo yo y en eso pone una y es es la la vagoneta esta de que la camionetita de las tortugas y ya nada así pasé ya ya no hubo ni sana distancia ni nada o sea la agarré y rápido me hice a un metro y estaba así encantado dije a lo mejor me encuentro otra porque era porque era que quiero abrir y digo ah no si y luego me topo con las que quería carreros o sea esto esto y ya le marqué le digo oye si si la quieres o no y ya ya si nos vimos en muy larga distancia ya nada se los di y wow pero bueno este ha sido mi video de hoy espero que les haya gustado mis panfilos y pues la verdad los había extrañado como les comento no no había subido videos porque como que bueno me hizo mención unos amigos entre ellos carreros que como que si estaban buenos mis videos pero como que no tenía esa magia que me representa bueno así dicen mis amigos y que me tomara un poco más de tiempo pues para sentarme a analizar que es lo que quiero hablar y pues aquí estoy ya casi llega este majestad bowser mi amigo william a 100 mil subs por favor ahí suscríbanse a su canal ayúdenos a llegar a 100 mil subs porque esa ese es su sueño y pues espero que llegue a mucho a muchos más subs porque se lo merece ha estado trabajando seis años en en este canal de majestad bowser y pues ojalá ojalá lo logren antes de este 2020 y pues sé que están pasando cosas feas o que ahorita ya está el pico de esta de este virus pero protéjanse y la verdad o sea lo que les recomiendo porque les digo yo he andado en el súper vaya una sola persona o sea veo que entran con dos carritos son una pareja y ahí andan juntos o sea no sé tenemos tecnología puedes usar el mano libres y la persona tu pareja tu esposo quien sea se queda en el carro y ahí te está diciendo oye no se te olvide mi cerveza o mi jamoncito y así o sea o usar videollamada por favor cuídense y no saquen a los babies que bueno aquí sucedió en tampico de que no sé si en su estado ahí comentenme si si gustan es si si hubo el día de los niños en las pisas o sea no había sana distancia ni nada y pues por favor protéjanse y bueno también para desearles feliz día del niño a los niños pequeñitos y también a los grandes como yo que tenemos alma de niño y pues ya casi es 10 de mayo a todas esas madres bonitas les mando un fuerte abrazo y mis más cordiales felicitaciones para ustedes porque la madre es lo más bendito que tenemos y es nuestro primer amor que es incondicional por eso respeten y quieran mucho a sus mamis y disfruten mucho a sus mamis porque ya cuando no las no la tienen pues es algo que van a extrañar extrañar siempre y pues todos los días es día de la madre díganle te quiero mami te quiero viejita como les digan o como yo o sea díganle panfilos o chaparrita no sé porque mi madre es chaparrita chaparrita pero por favor o sea siempre siempre un abrazo algo bonito y pueden celebrar todos los días a su mami no necesitan un solo día eso eso me educado así mis padres de que siempre se puede festejar cada fin cualquier día o sea sorprender a las personas o sea no porque cada año cumplimos años vamos a nada más esperar ese año y ser buenos con con la persona que queremos nada más ese ese día pues no o sea es diario o sea bueno así es como me me educado y pues yo sé se los comparto porque es algo muy bonito sorprender supongamos no es 10 de mayo supongo es 10 de junio llega tu mami así toda cansada de trabajar o del súper y ya le tienes una rica comida o cena con gente que ella ella quiere o con su familia y la sorprendes o sea de la nada o sea no de que ay no ya sé que 10 de mayo me vas a regalar algo el pastelito el regalito ya o sea yo les les digo que celebren cualquier día del año y si es seguido mejor demostrar ese amor a nuestras madres y de nuevo como como les comenté ahorita mis felicitaciones para todas esas madresitas hermosas que por ellas aquí estamos y hasta bueno ellas fueron las primeras que nos dieron un regalito y y el mejor regalo pues la vida no pero bueno así que vámonos y espero que les haya gustado este vídeo si les gustó pues ya sabes manita arriba dale me gusta comparte mi vídeo de youtube en facebook en twitter en instagram porque la verdad o sea ahorita quisiera llegar a 100 subs para ya poder hacer el concurso de regalarles algo muy bonito a varias personas en un concurso y así pues mandárselo a cualquier parte de la república y pues muchas gracias ya saben lo que siempre repito y van a decir es ese mike está loquito pero bueno los quiero mucho y de corazón espero que estén muy bien y ya saben la frase bye bye y y